Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, el día de hoy vamos a visitar el volcán Chichonal. Y justamente en este momento nos encontramos en Chapultenango, que es el municipio o el pueblito de cabecera que te lleva al volcán Chichonal. El volcán Chichonal colinda con otros dos poblados, pero Chapultenango digamos que es el pueblo principal. Justo detrás de mí encontramos la famosa y emblemática iglesia de Chapultenango, la cual es la única edificación que sobrevivió a la erupción del volcán Chichonal en 1982. Pero más adelante hablaremos un poquito más al respecto, así que acompáñenme a esta nueva aventura. Nuestro viaje comienza a las 5 de la mañana, ya que tenemos un largo viaje que realizar y necesitamos tiempo suficiente para poder llegar al volcán y hacer el ascenso y descenso. El volcán Chichonal se encuentra entre los municipios de Pichucalco, Francisco León y Chapultenango, siendo más conocido Pichucalco por ser el de mayor población. Todos estos municipios son pertenecientes al estado de Chiapas. Sin embargo, la ciudad más cercana al volcán es en realidad Villahermosa, Tabasco, la cual se encuentra dos horas y media aproximadamente en automóvil, a diferencia de las 4 horas y media desde la cabecera del estado, Tuxtla Gutiérrez, o las 5 horas y media desde San Cristóbal de las Casas. El camino desde Villahermosa es principalmente una carretera en buen estado, que va mejorando su belleza y sus paisajes conforme vas avanzando. Sin embargo, en épocas de lluvia, el camino se puede volver muy peligroso debido a los deslaves y las grandes corrientes. Después de pasar la ciudad de Pichucalco, el camino se vuelve más rural y te empiezas a rodear de la naturaleza. Después encuentras una gran subida hasta que finalmente llegas a Chapultenango. Chapultenango es el último pueblito antes de llegar al volcán y es el mayor vestigio de la tragedia que ocurrió hace más de 40 años. Aquí todavía se pueden ver las consecuencias de aquella erupción tan fatal. Chapultenango es un asentamiento soque, pero fueron conquistados por los aztecas. Por eso el nombre está en Náhuatl y significa lugar fortificado de los chapulines. El volcán ha recibido varios nombres. Chichón, debido a una palmera con espinas que crece en la región. Chichonal o también Piohuachúwe. La iglesia de Chapultenango fue el único edificio que sobrevivió a la lluvia de cenizas y piedras que arrojó el volcán. La gente que logró refugiarse aquí fue la que sobrevivió. Los demás no corrieron con tanta suerte. Recordemos que el Chichonal es considerado un volcán activo perteneciente a la región de los volcanes activos del Popocatépetl, Pico de Orizaba, Volcán de Colima, El Nevado de Toluca y el Tacaná. Por eso mismo, en la plaza central de Chapultenango se encuentra un semáforo de alerta que indica el nivel de actividad del volcán. Siempre recuerden que cuando vengan a una actividad así donde van a ir a un poco de aventura extrema o donde no hay mucha comunicación, siempre repórtense en protección civil en el pueblo más cercano porque ellos son los encargados de cuidarlos a ustedes. Y en caso de que pase algo, ellos serán las personas que sepan, no, pues hay dos, tres personas ahí en el volcán y dijeron que iban a regresar a las cuatro, son las seis de la tarde y no han regresado, vamos a buscarlos para que cualquier detalle que pueda ocurrir, ellos los vayan a rescatar o lo que sea. Siempre, siempre repórtense y digan la verdad, digan sus datos correctos, den su número de teléfono, digan sus intenciones para que estas personas puedan saber cuál es su plan y los puedan cuidar y puedan saber si algo está fuera de ese plan. En este punto, todavía puedes encontrar tienditas para comprar los víveres que te hayan hecho falta o cualquier otra necesidad que como turista puedas tener. De Chapultenango, hay que avanzar todavía media hora más para poder llegar a la base del volcán. Esto se puede hacer en vehículo propio, caminando, pidiendo ride o incluso en pochimóvil. Nosotros tomamos un pochimóvil para poder trasladarnos, debido a que un puente que se encuentra casi al llegar a la base se encuentra destruido. El costo fue de $150 pesos la ida y nos pusimos de acuerdo con el chofer para que nos recogiera a cierta hora y pagarle los otros $150 pesos de regreso. El viaje y la vista valen la pena. Al llegar al puente no queda más que empezar a caminar, aquí comienza la aventura. Al cabo de 15 minutos, llegas al centro ecoturístico Chichonal. En este punto, encuentras unas cabañitas muy agradables en las que te puedes hospedar y cuentan con wifi. Aquí también te realizan un cobro de $50 pesos por persona para poder acceder al parque y te registras nuevamente. Pasando este punto, comienza el ascenso. El ascenso comienza a 592 metros sobre el nivel del mar y en la cima del cráter se llega a 1,060 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da un desnivel de 460 metros aproximadamente. El recorrido son 5.7 kilómetros en línea recta, con una duración aproximada de 2 horas a 3 dependiendo del ritmo. Dependiendo de la época del año que vayas, te puedes encontrar que los dos riachuelos que atraviesan el terreno estén crecidos, así que ve preparado para ello. El camino consta de tres etapas. En la primera parte, recorrerás ranchos y ejidos privados. Los dueños no tienen ningún problema en dejarte pasar. Lo único que esperan de ti es que cierres las puertas correctamente al pasar para que su ganado no se salga. La segunda etapa y la más bonita es el cañón. Aquí tendrás que bajar a un cañón por donde corre el agua desde la cima del volcán hasta los poblados aledaños. En este punto, comienzas a ver la arena volcánica y te sumerges en un mundo de naturaleza sumamente cautivador. La última etapa y la más difícil es subir a la cima del volcán. Hasta este punto, la mayoría del recorrido había sido plano con algunas subidas, pero en esta etapa la pendiente se vuelve muy pronunciada. Pero no te preocupes, hay muchos puntos de descanso y un sendero bien marcado a lo largo de todo el camino. Si es un día soleado cuando recorres estos senderos, protégete bien puesto que no hay mucha vegetación, dado que después de la erupción pasaron 20 años para que la vegetación empezara a surgir nuevamente. Por lo que los árboles que ves aquí no tienen más de 20 años. Amigos, y cuando se cansen en la parte del ascenso, tomen un momento para descansar y respirar el momento, sentir el aire fresco, agradecer por lo que están viviendo y miren para atrás y observen la hermosa vista que tenemos. Descansen un momento y sigan dándole. ¡Vamos! Una vez alcanzados los mil metros sobre el nivel del mar, obtienes tu recompensa, la majestuosa vista al cráter del volcán Chichonal. Para muchos aquí es el fin de la aventura, incluso hay quienes acampan aquí en la cima para poder ver el atardecer y el amanecer con esta vista privilegiada. El diámetro del cráter es de un kilómetro aproximadamente, lo que te da una vista impresionante de 360 grados. Pero para los más aventureros todavía hay un reto más por conquistar, descender al cráter. Si vas con guía, este no te acompañará a descender el cráter, algunos por sus tradiciones soques y otros por sus acuerdos con la comunidad. Sin embargo, tú puedes realizar el descenso bajo tu propio riesgo. A unos metros se encuentra un poste verde que te indica el camino para el descenso. Ten mucho cuidado, pues son casi 200 metros en bajada y está realmente empinado y puede ser resbaloso. Recuerda que los descensos suelen ser más fáciles, pero también más peligrosos. No te confíes. Necesitas tener buena condición física y buena salud para realizar este descenso. Con precaución, pero a buen ritmo, el descenso toma alrededor de 20 minutos para por fin llegar al cráter del volcán. Aquí se encuentra el majestuoso lago de azufre que vuelve tan hermoso a este volcán. En los alrededores, todo es piedra volcánica y erupciones de dióxido de azufre, ácido sulfídrico y otros gases. Estos pueden ser muy dañinos para el ser humano si se respiran por un tiempo prolongado. Si deseas, puedes meterte al lago de azufre. Solamente ten en cuenta que está caliente y hay zonas donde el agua está hirviendo por la emisión de los gases. Definitivamente puedes sentir cómo es un volcán activo. El 28 de marzo de 1982, el volcán Chichonal hizo la primera erupción de varias que seguirían los días posteriores. Su última erupción había sido en 1375, es decir, hace más de 500 años. Esta primera erupción arrojó cenizas en las inmediaciones del volcán por varios días, hasta que el viernes 2 de abril vuelve a hacer erupción y finalmente el sábado 3 hace la erupción más violenta, pero no la última. Siendo este sábado un día lleno de actividad sísmica, una intensa actividad eléctrica y un ruido ensordecedor que parecía provenir de todas partes. Previo a esta erupción, los habitantes soques habían reportado temblores en la tierra y días antes, trabajadores de la CFE también reportaron sacudidas y ruidos de la tierra, que emanaba un olor a azufre, que el agua de los ríos se había calentado y que había siempre una nube de vapor sobre el volcán. No obstante, no se realizó ninguna evacuación hasta que ya era demasiado tarde. Las erupciones del volcán Chichonal fueron acompañadas de lo que se conoce como flujos piroclásticos, gigantescas avalanchas de gases tales como vapor de agua, ácido sulfúrico y óxidos de carbono y azufre, así como cenizas a grandes temperaturas que se mueven a velocidades increíbles. Se calcula que en el Chichonal, estos flujos piroclásticos alcanzaron temperaturas de 750 grados Celsius y descendieron a más de 150 kilómetros por hora en avalanchas de 8 kilómetros de largo, 60 metros de alto y 150 metros de ancho. Estos flujos fueron los responsables de la mayoría de las muertes registradas, las cuales ascienden a más de 2.000, pero esta cifra podría ser mayor. La erupción del volcán Chichón fue tan majestuosa que la nube de cenizas de 3 kilómetros de espesor que flotó a 20.000 metros de altitud rodeó el planeta desde México hasta la India. Llegó a Hawái el 9 de abril, a Japón el 18, al Mar Rojo el 21 y por último el 26 de abril, es decir, poco más de tres semanas después, cruzó el océano Atlántico. Esta nube de ceniza bloqueó la cantidad de luz solar que incide en el planeta en un 5 a 10% aproximadamente, lo que redujo la temperatura media del planeta en medio grado por los próximos dos años. Hoy, a poco más de 40 años después, la fauna y la vegetación van recuperando el terreno perdido y nosotros tenemos la oportunidad de vivir y presenciar lo majestuoso y bello de este volcán. Por eso te recuerdo que te tomes el tiempo de respirar el momento y disfrutar el lugar y el momento donde estás. El ascenso de regreso toma alrededor de 30 minutos dependiendo de tu condición. Esta es la parte más cansada del recorrido, pues prácticamente tienes que escalar para poder subir. Ten mucho cuidado. Espero que te haya gustado este homenaje al volcán Chichonal y te animes a venir y disfrutar de su belleza. Si fue así, te pido que te suscribas al canal, pues esto nos ayuda demasiado para poder continuar. Sin más por el momento, aquí te dejo otros videos que quizás te puedan gustar. Hasta la próxima. ¡Gracias!